Muy buenas a todos, Destiny de nuevo en Kingdom Hearts, Beep y Sleep Y bien, continuamos donde lo habíamos dejado Habíamos acabado el Castillo de los Sueños Bien, una cosa nueva Los tesoros de Castillo de los Sueños y... De Reino Encantado, o sea, los he encontrado todos Porque cuando salí de ellos Pensé, hostias, me he dejado un montón de cofres Igual hay cosas interesantes Y sí, sí que las había Por lo tanto, ahora os enseñaré Habían algunas magias y cosas interesantes Y un sustituto de la Bomba Sónica Y bueno, se ha desbloqueado esta zona también Este mundo parece el Castillo de la Torre de Merlin Así que, bueno chicos, venga, vamos a continuar En la zona de nivel 3 Bosque de los Enanitos Bien, pues vamos Espíritas del Mirro Ven de al Mundo the Space Through wind and darkness I summon thee Space Show me thy face What wouldst thou know, my dream? Magic Mirror on the Wall ¡Suscríbete al canal! ¡Snow White! A mirror in the nose and sees everything. How about that? The heart of Snow White does shine bright. Beware my queen. A heart of light. Another one? Wait. What if Master Xehanort is here? Who goes there? Terra. Terra que te han pillado, ya puedes correr. Ah por no. My name is Terra. I'm looking for a man named Xehanort. Master Xehanort. I thought maybe you might have seen him. That name is of no consequence to me. Wait. Ah yes. I have a task for you. If you succeed, I will ask the mirror where you might find this Master Xehanort. And the mirror will know? Do you dare to question me? What is the task? Nothing. There is a young maid who resides in this castle. Her name is Snow White. Kill her. And to make sure you do not fail. Bring back her heart. In this. But what do you say? Her heart. I don't understand. You're after the hearts of light too. What I demand is her life. I've had more than enough of her light. What? What did this maiden do to you? That is no concern of yours. Now, heed my words. My radiance is all the light this kingdom needs. Where can I find her? Outside the castle. There is a glade of wild flowers. You are dismissed. Go now and seek her there. A heart of light. This Snow White is my best chance right now. Maybe she will lead me closer to Master Xehanort. But what if I... No. I won't let that happen. Quark Woodlands. Quark Woodlands. Bosque de los Enanitos. Todo esto por la manía de la belleza. Bueno. Pues vamos a buscar a... Snow White. Eh. Ya estabais tardando en aparecer. Mis amiguitos. Recibe Spiro. Claro. ¿Qué es eso? Vitalidad. Ah. Si rompo esta cosa según el color me saldrá una cosa diferente. Es decir, si lo rompo estando rojo... Oh. Eh. Esto que es. Un cofre endemoniado. Toxis. Vale. Pues vamos a seguir buscando. ¿Pero por donde? Eh. ¿Esto que es? Ah. Oh, 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 oh. ¿Qué es? Wow. Como mola esto. Eh. Aquí me troleto. Dios. Claro. Otra vez. Toma. Toma. Comando... Esto. ¡Ole! Toma. Toma ya. Bueno, los pequeñitos tengo garantía de que no me van a trolear. Toma impacto crítico. Uy. Como mola eso. Vale. Pues salgamos de aquí, madre mía, el castillo este. Que tétrico. Esto en la película no lo recordaba yo. Vale. Vale. No, no, no. Dios que oscuro que está esto. Que la salud de los suscriptores sea lo primero. Ven. No, amigo. Espera. Hostias. Terra, corre, 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 corre. No, no. Mejor esperar. Oh, comando cura nivel 2. Mira lo que viene. Bueno, y por donde es? Que me pierdo aquí. A ver. Ah, esa. La tenía enfrente. Venga. Vamos. Vamos. Puedo mudar nuevos comandos Ok, aquí me trolea todo, Dios Aquí los cofres Claro ¡Globux! ¡Sí! ¡Respeto! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Uf! Yo me iba a saltar Toma Es esa, es esa ¡Ahí está! ¡Salta a terra! ¡Salta, santa, santa, santa! ¡Eh! ¿Me entiendes? ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¡Cómo! ¡Cómo coman los bichos contigo! ¡Hala, toma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Madre mía! ¡Estoy de aethers! ¡Eh! ¡Un esqueleto! ¡Receta de bloqueo! ¡Pero si ya tengo nada de bloqueo! ¡Mmm! ¡Oh, por fin encontró la salida! ¡Está dando vuelta a media hora! ¡A ver! ¡Tú mierda! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Siempre me confundo! ¡A ver! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ojar tu dedo! ¡Gravedad! ¡Iman! ¡Aero! ¡Nos vamos a comprar aero! ¡Verdad! Vamos a verlo un momento A ver las recetas ¿Tenemos recetas de bloqueo? ¿O algo? Baúl, a ver Receta, como también sale el resultado Que tendrás en la síntesis de comandos Es verdad La espada A ver Último antaño Sabe mejor al lucero Vale Y vamos a agregar un nuevo comando más Porque podemos poner otro Tiro mortífero Podemos poner Piro Hielo Electro Cura Cavedad Aéreo Morfeo Estos son algunos de los que hemos conseguido Vamos a poner electro Así Vamos a A cambiar este Que en el castillo Como que Este Tronada Este es uno que teníamos nuevo Así que lo vamos a probar en cuanto podamos Así que vamos a Buscar Vale Vamos a guardar aquí Pues mola La espadita esta Si Que brille Que brille Aquí no hay nada Vamos por aquí A ver Vale Es ella Si, si Que es ella Te lo digo yo Terra Es ella Que tan feo no eres Que tan feo no eres Que pesadito los nescientes Yo me voy a tomar un café Y seguro que Con alguien Y seguro que aparecéis Es que ya Ya no podemos conversar Ni con la gente Pues para irme con los amigos Os venís vosotros Y dice Que Cuantos vienes Si Vienen los nescientes Porque Yo que se Porque me siguen a todas partes Parece mi Sombra Toma Tira mortífero Hey Madre mía Madre mía Hey 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 Cúrate Ahí Ahí Tira saliendo todavía Esas son las Teteras voladoras Otra vez cura Cuantas curas tengo ya Tanto cura Tanto cura Me voy a hacer un Colegio de monjas Oh, 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 oh Ole! Vamos a postrar nivel 2 Creo que es hora de probar El movimiento nuevo A ver Oh, como mola Vamos a cargarnos Las teteras voladoras Han dado guerra 2 o 3 minutos de guerra Has conseguido impulso aéreo Bien Pulsa cuadrado tras saltar Para impulsarte por el aire Cuanto mayor sea el nivel del comando Más lejos podrás impulsarte Vale, lo quiero Vamos Terra, corre El espejo del castillo A ver, el comando nuevo Equipar Comando de acción Seguro que es el de impulso Impulso aéreo Uy, como mola Eh, un cofre Un globo Un globo Terra, vuelve al castillo Vamos al castillo Madre mía, con lo que me ha costado salir Tengo que volver a entrar Da un respiro Sí, hombre Paso de vosotros Vale, por donde se vuelve Vale Por donde se vuelve A ver, por aquí será Sí, por este será Eh, como mola Cambio de dirección en el aire Puedo volar ¿Esto será ese? ¿Esto tiene que ser? Sale del espejo Vale Ha sido más fácil Volver que llegar Ay, ay No es más fácil No es más fácil ¿Esto qué es? ¿Me ha tragado el espejo? Acabo con el espejo mágico No deberías haberme encerrado aquí ¿Ahora a quién le pego? Corre, vivo, vivo, corre, corre, corre No, no corras Madre mía, ¿qué es? ¿Eh? No te rías Toma Si lo difícil no es vencer Lo difícil es acercarte Bien, voy a invocar al Nexo de Ventus ¡Vamos! ¿Un poquito más? ¡Olé! Vitalidad máxima, aprendes lluvia pírica ¡Hala! A tomar por saco el jefe del espejo ¡Olé! Pues nada, que me lo he cargado ¡No! 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 No! ¡No! 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 Recibes tesoro oculto Aunque posee un buen equilibrio en cuanto a fuerza y magia Su alcance es limitado ¡Hombre, es que si fuera limitado, madre mía! ¡Hombre, es que si fuera limitado, madre mía! Vale, vamos ahí Vale, pues ya hemos acabado este mundo Y ahora, vámonos al siguiente ¿Esto qué es? Ah, no Tierra de partida Torres de los misterios Que quiero oír, he dicho Siempre liándola Ni se ha dado cuenta que estaba aquí Vale Lo tenemos que subir arriba del todo Y seguro que no me hace fácil Misterios Torre Tower, la torre de los misterios Pues ahora vamos chicos Chicos y chicas, vamos a por ellos Receta mágica Receta sobre comandos mágicos Te permite saber el resultado que tendrás en la síntesis de comandos Siempre viene bien Qué velocidad Todos los sabios dicen lo mismo Yes Master Yen said I thought it best to seek the counsel of one wiser than myself I am no longer a master I doffed that mantle But sir Wasn't that your pupil I passed on the way in? He had a keyblade You referred to Mickey He too sought guidance here As a king he is good and kind But the weight of a crown But the weight of a crown has not cured him of indetuousness He has left with an object to his power he does not understand nor know how to control Mickey imagines my star shard will be of help in his current quest And like you He is eager to use his keyblade to set things right I'm not sure I even understand what's wrong Master Xehanort is missing And now I've learned There's a masked boy who is controlling those unversed on the loose To arrive at the truth Perhaps you should approach things differently First consider them one and the same problem Master Xehanort and the unversed are connected somehow I must not make assumptions Find Xehanort Terra That is where you should begin Yes sir I had hoped Xehanort Your heart would no longer lead you astray Yeran Master Xehanort Yeran Promise you may at once Vale chicos Pues vamos a dejar hasta aquí el cuarto episodio este fin de Kingdom Hearts Voy a registrar los tesoros de las zonas A ver si encontramos algo más Y en el siguiente capítulo Nos dirigiremos a encontrar el maestro Xehanort A ver que respuestas nos va a dar Muchas gracias por ver los vídeos chicos y chicas Y hasta la próxima ¡ Triun открывMore! ¡Gracias!